Bueno. ¿Cómo estudias? Tú llegas y me dices que no tienes nada que hacer, ¿no? No tengo nada que hacer. O ya lo he hecho con mis brazos. O no me han mandado nada. A ver, cosas que hacemos todos los días sin que nos lo den ante los brazos. Cepillaste los dientes. Una otra cosa que quedamos todos los días que no nos dicen que lo tenemos que hacer. Sabemos que lo tenemos que hacer. Lucharnos. 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 ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que es bueno para nuestra salud. Bueno, pues igual que eso lo hacemos porque es para nuestra salud. Si no nos mantenemos, lo mismo que hace, aunque no te digan que tienes que hacer nada, o aunque te supongas que no tienes que hacer nada. ¿Quién ha dicho que no tienes que hacer nada? Esto no supone ti. Nada más. ¿Qué se puede hacer si hemos corregido lo de ti? Pues repasarlo. ¿Qué quiere decir repasarlo? Hacerlo otra vez. ¿Para qué decías hacerlo? ¿Eso qué quiere decir? Que yo sepa hacer una abdominal, ¿significa que no tengo que hacer más abdominal? No, no. Si quiero tener los músculos fuertes que tengo que hacer. Repetir, repetir, repetir. Esto es exactamente lo mismo. Si yo quiero saber bien hacer algo y mejorar en algo, tengo que repetirlo. Y quien nos diga que no, miente, ¿vale? Las cosas mejor lo hago una vez y ya se hace hacerlo. Aunque haya gente por ahí que se cree que es así, ¿vale? No, hay que repetirlo. Yo no voy a gimnasio, aprendo a usar una máquina y ya no la uso nunca más. Aprendo a usarla para usarla todos los días, para mejorar los músculos. Pues esto es lo mismo. Yo aprendo a operar con fracciones, no para no hacerlo nunca más, sino para seguir practicando y ser. Si no el mejor, lo mejor que yo pueda hacer. Se trata de mejorar. Y la cosa de los músculos es muy fácil, lo vas a estar engañando. Incluso para cepillarse los dientes hay que aprender. Se lo puede cepillar mal o bien. Y hay que estar concentrado para hacerlo bien. Incluso para cepillarse los dientes. Cuando lo haces todos los días muchas veces, al final canta. Una forma de hacerlo que no necesita ni que piense. Es como conducir. Tu conduces bien. Cuando prendes, te cuesta. Tienes que pensar lo que estás haciendo. Tienes que pensar que tienes que quitar el freno malo, que tienes que poner el cinturón, que tienes que quitar el pedal del freno, que tienes que meter la primera, que tienes que quitar el embrague. Cuando llevas mucho tiempo conduciendo, no tienes que pensar. ¿Por qué? Porque ya es mecánico. Pues lo que le intento es que hacer fracciones, para muchos otros teados, mecánico. Que ni siquiera tenéis que pensar en lo que estáis haciendo. Porque lo hayáis aprendido. Y eso es aprender. Cuando uno sabe conducir, lo hace de forma mecánica. Y se puede ocupar de otras cosas. ¿Vale? Fernando Alonso no sabe conducir, aprende a conducir. Y se puede ocupar de otras cosas como ajustar el momento uso en que tiene que cambiar de marcha y frenar, para tardar lo menos posible. Yo prefiero tardar menos en alta la forma y hacerla menos. ¿Qué se puede hacer? Hacerlo otra vez. Nadie te dice que la vas otra vez. No, es que no hace falta. No hace falta. Que nadie te diga que es divertido. Hacerla todo otra vez o mejor así. No creo yo que a nadie le diga a Cristiano Ronaldo que practique el tiro a fuerza. Él ya lo hace. ¿Por qué? Porque es divertido meter gol. Eso no es divertido. Ah, ¿no? Para ti no. Pero es divertido, para él sí. Entonces practica todos los días. Messi seguro lo practica todos los días. Messi se que practica todos los días, que te queda después de los entrenamientos, te digas, ¿por qué? Para mejorar. ¿Por qué? Porque quiere ser el mejor. Es el mejor Melo. Pero es el mejor Messi que puede ser. Porque hace todo lo posible. ¿Qué se puede hacer con las fracciones? Repetir ejercicios. O nadie os prohíbe meteros en un ordenador y buscar en internet ejercicios para hacerlos. Nadie os lo prohíbe. Nadie os prohíbe venir en internet a aprender más. Nadie lo prohíbe. Que no os limiten. Que no os limiten porque os limitan. Dicen, podéis aprender hasta aquí. Dicen, ¿yo puedo aprender más? Yo no lo sé. Si no lo intento. O si no pruebo. Pero para eso tiene que estar nocipado. Y quererte mejor. No hacerlo como algo mecánico. Y decir, bueno, no tenemos esto. Y nada, si nos tomo la cosa como mecánico y empieza a atacar. Y a suspender. Porque es algo mecánico y no me ve. No me ve la gracia. La gracia está en mejorar. En lo que sea. A mi no se ocupa estudiar. Y que la gente sepa más. Yo creo que el mundo va a ser mejor si la gente sabe más. Y va a ser más difícil de engañar. Y vamos a poder hacer un mundo mejor. Hay otra gente que se preocupara a otra cosa. Me da igual. A otra gente que le gusta ver que los niños juegan al fútbol. Me parece muy bien. Pero jugando al fútbol no van a mejorar el mundo. Toda mi. Ejercicio. Ejercicio. Inglés. Y dice que habéis dado inglés y habéis corregido el ejercicio. Que no. Si lo tenías todo bien. Todo perfecto. Vamos. Ejercicio. Justo. Pero tienes nada que hacer para estudiar. De inglés que podes estudiar. Por un lado. La gramática. Por otro lado. El vocabulario. Que si te lo sabes todo perfecto. Yo creo que no. Y que no. Y las expresiones que dais expresiones en inglés. En la universidad. Que más se puede hacer fuera de esto. Como aprende inglés. Es de que me espella la gramática perfectamente. El vocabulario. Y las expresiones. Nadie me prohíbe. Ni cantar. En inglés. Por supuesto. Ni ver películas. En inglés. Por supuesto. Ni escribir una carta en inglés a un amigo que yo me hice en Inglaterra. No está prohibido. Nadie. Nadie lo prohíbe. Nadie. Yo creo que lo demitan hasta aquí. El demitan. Vengan hasta aquí. Lo demás que yo creo que les da igual un poco. Otra signatura. Por ejemplo. Social. No hay que esperar a saber la fecha de lesa en facultad. Lo que yo he dado hoy. Me lo aprendo hoy. No mañana. Porque si. Una clase. Es como. Es como cocinar. El profesor lo que hace es cocinar la comida. La prepara para que el profesor os la aprendáis. Si. Hoy el profesor hace la comida. Y no la estudie por la tarde. Saliando la comida para mañana. Para pasar para el otro. Para hacer el cereza. Y la comida para este día está cobrile. Si no digo yo que estudie el día del cereza o no probéis. Claro. Si solo me ponen es muy fácil. Es que se puede. Este es el problema que se puede. Que el diante con la capacidad que tenéis. Se puede. Hasta que hay un momento en que no vais a poder. O garantice que un día no vais a poder. Y este día empezar a hablar. Ay que suspendido. Hay que ver. Es que. No. Es que. Se acostumbra a uno. Dejar las cosas para el último día. Eso tiene un nombre. A ver si me acuerdo de la palabra. Mmm. Lo contrario. No. Lo contrario. No me acuerdo. Ya me acordaré. De dejar las cosas para el último día. Pues si yo digo. Pues ten esta vida hoy. Para que lo voy a dejar para mañana. Refrag. No dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Y yo tengo que sacar más carne. ¿Qué pasa conmigo? Y puedo sacar mejor. Por esto mismo hoy. Ya me despido. 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 Ya lo tengo. Una cosa mayor que tengo que hacer. Porque las cosas que no hacemos. Se me hacen en la cabeza. Y no nos dejan disfrutar de las cosas que tenemos antes. Las cosas que podemos hacer. Que tengo que hacer. Ay que no se que. Las cosas las hacemos hoy. Y se acabo. Ya esta hecho. Ya mañana ya veremos. O moja la marcha. O dejo voy el papelito de la boca. Para que hagan las cosas antes. Gracias.